En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Diciembre 31, 2017 Del Santo Evangelio según San Lucas Transcurrido el tiempo de la purificación de ellos, según la ley del Señor, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtonas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús, para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada, y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. Era viuda. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba cruciendo y fortaleciéndose, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. También que tomemos una parte del Génesis. El Señor se le apareció a Abraham, dijo, No temas, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham respondió, Señor mío, ¿qué me vas a poder dar? Voy a morir sin hijos. No me has dado descendientes, un creado será mi heredero. El Señor le dijo, Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y Abraham creyó lo que el Señor le decía. Muy bien, hoy estamos celebrando el último día del año secular a la Sagrada Familia. En esta que es la octava de Navidad. La Sagrada Familia. Y hay varias cosas que yo quisiera comentar rápidamente. Primero esta. Y vaya que nos hace falta fijarnos en Ana. Una anciana de 84 años. No de 54, sino de 84 años. Que ayunaba constantemente y hacía oración. Me da pena ver que algunas iglesias ya no exigen, ni piden, ni promueven el ayuno. Más pena me da ver que muchos ministros consagrados pueden estar cercanos al pecado de la gula, precisamente por el sobrepeso que tienen. Ciertamente hay algunos que están enfermos. Pero la gran mayoría aprovechamos quizá demasiado bien la posibilidad que nos da Dios de comer. Y de esa forma no vamos nosotros tampoco a predicar el ayuno. El ayuno es importantísimo. Diría yo, indispensable para poder lograr una ascesis, una fortaleza, una templanza que nos permita evitar los pecados. La reconciliación no es una lavandería donde cada semana vamos a lavar los mismos pecados. Si estamos haciendo eso, quiere decir que no nos están ayudando, ni nos están dando las herramientas adecuadas. Por otro lado, vemos la bendición grandísima que son los hijos. Los hijos de la carne, no solamente los hijos espirituales. El Señor se le aparece a Abraham para decirle, yo soy tu protector y tu recompensa será grande. Abraham, que han pasado ya varios años, probablemente 15 años desde que él, como dice San Pablo en la carta a los hebreos, dejó su tierra, dejó su seguridad y su confort para seguir al Señor. Simplemente le dice, ¿qué me vas a dejar si me voy a ir sin hijos? Y el Señor le dice, uno de tus entrañas va a ser de que sea tu heredero. Se refería, por supuesto, a Isaac. Así que la bendición de los hijos es una bendición grandísima, enorme. Abraham es patriarca, nada menos que patriarca de nuestra iglesia, patriarca de los judíos, patriarca de los musulmanes y, por supuesto, patriarca de los cristianos. ¿Qué vemos en la escena tan hermosa del Evangelio? Y el don más grande del Padre es su propio Hijo, que ha sido incorporado a una familia ad hoc para él, con una virgen por madre, que lo importante de María no es que sea virgen, sino que es la madre de Dios. Su condición de virgen era necesaria, porque el Padre, Dios, quería reservarse y se reservó de ser el único padre de su Hijo en el cielo y en la tierra. Pero la condición excelsa debería ser teotocos, la que literalmente parió, la que dio a luz a Dios. Ella es la madre de Jesús. Ella entra a esta familia. María es la hija del Padre, es la esposa del Espíritu Santo, es la madre del Hijo y Madre Nuestra. Y está también José, este constructor judío, temeroso de Dios, cumplidor de la ley, que era necesaria su participación para completar una familia legal. ¿Qué pudiéramos decir a todos estos falsos cristianos y supuestas cristianas que alegan con respecto a una unión de mismo sexo y que le quieren llamar matrimonio? Tontos, dicen tonterías, matrimonio, viene precisamente del lugar donde está la madre y el padre. Ese es el matrimonio donde hay una madre y hay un padre, verdaderos, genéticamente factibles. No donde alguien quiere hacerse pasar como si fuera, sino donde realmente Dios quiere y da la fecundidad que es en la unión del sexo femenino y el sexo masculino. Dios nos muestra al Hijo como Mesías, nos muestra su salvación. Es el Hijo el que tenemos que nosotros acoger para poder ser acogidos a su través en la familia de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.